De acuerdo a los reportes, Gerardo, el Tata Martino, sería llegando este sábado a México y el lunes sería presentado. Señor Mercader, tenemos cuerpo técnico. Correcto. De acuerdo a los reportes. Confirmado sería Jorge Taylor, Rodolfo Paladini, Damián Silvero, parte del cuerpo técnico que trabajó con él en el equipo de Atlanta United. Es más, vienen exactamente los mismos, sería presentado o arribaría a México el día de mañana. Señor Mayorga, ¿es el Tata Martino el técnico adecuado para el tri o nos esperamos al diario del lunes de los siguientes cuatro años bajo el brazo? No, aquí sí me permite hacer un análisis porque fue muy bien formulada la pregunta. Entonces, aquí sí le contesto, le digo que creo que es un técnico perfectamente adecuado por el conocimiento y los antecedentes que tiene. Por los sitios donde ha dirigido, por el manejo del personal que ha tenido como futbolistas a su orden, por la forma y por la historia que tiene, por la selección que dirigió como la Argentina y como la Paraguaya. Me parece que tiene un bagaje muy amplio para manejar a una selección que es importante como la selección mexicana. Ahora me quedes una duda en cuanto al contrato y si ya se arregló y se acercaron las partes. Porque las partes están en desacuerdo económico. Pero va a llegar mañana, Ricardo. Había una cifra arreglada. Ahora, tengo una pregunta para usted, señor Mayorga, también. ¿Es mejor el Tata para la selección mexicana que lo que fue Osorio para la selección mexicana? ¿Es mejor el Tata para la selección mexicana? Que cree que su linaje futbolístico lo obliga a tener técnicos de un primer mundo futbolístico. Y ahí es donde se abrieron un poco las diferencias de lo que pretendía el técnico, de lo que daba el técnico y de lo que recibió. No, no tenemos linaje futbolístico. No hay con qué. Más allá de que... No somos un fútbol de primer mundo. Ni cerca. Ahora, además de ser esclavos de los resultados, los técnicos son esclavos de los jugadores a los que entrenan. Y hasta donde yo sé, va a tener todavía a Osorio. Va a tener al Chicharito, va a tener al Chucky, va... No hay más futbolistas mexicanos. De tres meses para acá, no hay cuatro en el Barcelona, dos en el Madrid y tres en el United. Son los mismos. Y entonces la evaluación y la exigencia tiene que estar ligada al material humano que puede entrenar Martino o el que hubieran elegido. A mí me parece una excelente contratación y de todo lo que se ha manejado, el hombre que más currículum y cartel tiene para tomar a la selección mexicana. La materia prima no es de clase A, eso es evidente, pero la selección mexicana tendrá en un entrenador con experiencia y que además ha dirigido y ha cumplido retos importantes como con la propia selección de Paraguay, llegando a cuartos de final en un mundial, haciéndolo de una forma increíble. Sí pienso yo que todo ese bagaje que ha tenido, la experiencia incluso en el Barcelona donde no le fue bien, ha sido muy importante para que hoy se convierta en un técnico de capacidad y que quizá, empleo esta palabra, pueda dar el salto de calidad con selección mexicana en un mundial. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con lo que dices, pero ¿qué le dirías a los detractores de su capacidad porque chocó el Ferrari del Barcelona y chocó el Ferrari de Argentina? Manejó un Ferrari. Que también ha tenido a la selección paraguaya y que también ha sido campeón en el MLS y que también fue campeón. La MLS, es así como que dices, wow. Álvaro, para chocar un Ferrari. No lo dejen en el MLS, pero wow. Para chocar un Ferrari, hay que manejar un Ferrari. Ok, creyeron en él. Por eso, para poder chocar un Ferrari te tienes que subir en el lugar del piloto. Hay otros que pagan boleto para ver cómo el Ferrari da vueltas. Ok. A ver si se les pega algo de ese Ferrari. Ok, entonces no tienen la capacidad quizá para el Ferrari, pero quizá con autos que te gustan. Un pick-up. La selección mexicana es un buen pick-up. Tiene. Como lo hizo con Paraguay para llegar al quinto partido. Creo que Aitan lo definía muy bien. uno puede hablar mucho de los técnicos de su secuela, de su precuela de lo que son, pero los técnicos dependen de los jugadores usted traza el plan de juego de cada partido, si es un técnico que conoce básicamente lo que debe hacer, elabora su plan de juego, lo entrega a los jugadores lo dialoga con ellos, ¿quiénes lo ejecutan? los que ejecutan el plan de juego son los jugadores si ellos no desarrollan bien el plan de juego, el técnico termina siendo víctima de ellos mismos y Ricardo, además sumando a eso tenemos que empezar a ser mucho más duros y exigentes y sinceros con el talento del futbolista mexicano no hay jugadores mexicanos de élite, y por eso es que es tan complicado dar ese salto de calidad, porque cuando llegas al escenario más importante, hay menos talento del lado de los jugadores que traen la playera verde o blanca, dependiendo de cuáles asignen, así de duro que se puede trabajar y se puede desarrollar ese talento, indudablemente, ahora mismo no hay futbolistas mexicanos de élite en el escalafón internacional yo coincido, también tenemos que mencionar que hay una transición en los futbolistas mexicanos por eso se intentó con Ricardo Ferretti probar a elementos distintos con categorías o capacidades diferentes yo creo que esta selección tendrá un proceso de transición y en ese trabajo el Tata tendrá que estar bien enterado. Es para ustedes el técnico ideal, Eitan. El mejor. Jorge Mercader El mejor, Eitan. El mejor y yo no creo en eso de la idiosincrasia del futbolista mexicano. Esos son cuentos de hace cuarenta años. ¿En qué sentido no crees de la idiosincrasia? Porque los futbolistas son entrenados y dependen de sus capacidades o no entiendo por qué algunas personas dicen que Javier Aguirre es una selección, es una solución para Egipto, cuando pues no habla árabe y no está acostumbrado a sus costumbres pero un extranjero viene a México y no conoce la idiosincrasia o sea, ¿qué no es lo mismo? Bueno, en México en México se da una situación Hay un núcleo que cuida ciertos lugares y que quisiera que se repartiera entre los... Pero la idiosincrasia, a ver estoy medianamente de acuerdo contigo la idiosincrasia existe Claro, de cada país el estadounidense tendrá una el colombiano tiene una, el brasileño el europeo... El colombiano, señor Mallorca, con los regionalismos ¿Cuántas idiosincrasias hay? No, lo que pasa es que los técnicos hoy en día ya las distancias se acortaron mucho por la globalización misma Antes la idiosincrasia era muy marcada porque uno iba a conocer o el técnico iba a conocer qué pasaba en determinados meridianos Hoy no, hoy todo se sabe todo se conoce previamente el fútbol se ve en cualquier lugar del planeta La única diferencia si dirige usted en México o dirige en Brasil es si toma caipirinha o toma tequila lo demás es otra cosa O sea, borrachos somos todos eso quiso decir señor Mallorca No, 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 no no lo tome por el lado del licor tómelo por la comida si quiere por lo que sea pero no, yo no creo en eso el futbolista es futbolista el profesional debe ser profesional de lo suyo y el técnico que sea bueno debe ser capaz de transmitir el mensaje Pero señor Mallorca, no fue usted o no lo escuché yo alguna vez hablar de que un problema para que Osorio tomara la selección de su país son las divisiones regionales colombianas Pero internas, internas el problema es que Colombia es un país de países ya le explicaba las divisiones que hay internas es como hablar de España con sus autónomas Álvaro Eso es lo mismo que pasa en Colombia Entonces, internamente se cree que hay una en Colombia se le llama rosca el grupo ese de amigos de siempre la rosca paisa, la rosca costeña la rosca del interior, la rosca del valle eso es lo que pasa pero no es que haya cuestión de no es cuestión de la forma de ser nacional o particular ¿Qué entrenador mexicano puede presumir el bagaje y currículum del Tata Martín? ¿Qué entrenador? No, el que más se le acercaría sería Javier y lejos Javier Y ya estuvo dos veces Bueno, y estuvo en la Liga Española quizá no tan lejos, ¿no? ¿Y quién más? Nadie más El entrenador mexicano tampoco se exige mucho tampoco se reta tampoco va a Centroamérica tampoco va tanto a ML No, los hay de entrenar una hora cuarenta y cinco al día nada más Pero eso tiene una explicación y es la zona de confort económica por lo que es tan poderosa la Liga Mexicana Esa que tanto le exigimos al jugador nunca o muy pocas veces Merca para ti es el ideal Combina bien con la selección mexicana ser un entrenador que sea efectivo ¿Por qué? Porque tiene la capacidad porque es un buen estratega y además conoce al fútbol mexicano por eso ¿Qué? ¿Conoce al fútbol mexicano? No, no vendría No, como no, Erickson no conocía nada Claro ¿Y no solo vino a conocer al futbolista mexicano? Es cierto Es cierto Pero bueno Las rutas de El que esté libre de pecado que lance la primera piedra Aunque Erickson debió elegir mejor Colombia Lo quieren aguantar Pero lo ofrecieron en México Quieren aguantar al AINES Porque Venimos